Queremos en primer lugar encuadrar esta conferencia de prensa. Acá está la fórmula que le tocó la representación de las elecciones del pasado domingo. Esta fórmula fue elegida de manera democrática en las PASO y en el marco de esa representación no venimos en representación de nuestros partidos, sino que venimos en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos que nos acompañaron. Para nosotros, como decía San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Tenemos la convicción de que solo desde los valores de la república, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de un país sin populismo, la Argentina podrá salir adelante. Hace 20 años que Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y muchos más nos hunden en esta decadencia. La Argentina, desde nuestro punto de vista, no puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa. Esto implicaría para nuestro país, para nuestro pueblo, una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto que condenaría a la Argentina a su decadencia final. ¿Qué significaría la continuidad del peor gobierno de la historia con Sergio Massa? Primero, un Estado en contra de la gente que seguirá siendo una guarida de gnocchis con privilegios para los políticos, gerentes de la pobreza y mafiosos. Segundo, que Cristina Fernández de Kirchner seguirá poniendo jueces a dedo que le aseguren su impunidad e intentará el control político de una corte suprema a su medida. Tercero, que el capitalismo de amigos será la regla continuando la destrucción de una Argentina productiva y competitiva con predominio de burocracias y mafias empresarias y sindicales que traban el trabajo y el progreso de los argentinos. Cuarto, que el Congreso se convertirá en una escribanía bajo extorsiones permanentes y negociaciones espurias. Los gobernadores y los intendentes no kirchneristas dependerán de la discrecionalidad del poder ejecutivo y no de reglas de transparencia e institucionalidad. Que la seguridad de los argentinos estará en riesgo, producto de una ideología kirchnerista que tiene como centro la defensa de los delincuentes, el ataque a las fuerzas de seguridad y la desprotección de los ciudadanos y las víctimas. Por eso, para que la Argentina salga adelante necesita un cambio de raíz de las condiciones de funcionamiento de la economía argentina que aseguren un capitalismo de reglas claras y competitivo que eliminen los privilegios de unos pocos y que condenan a la mayoría al fracaso económico diario. Dos, el fin de la emisión monetaria para financiar el tesoro y el equilibrio fiscal permanente para erradicar la inflación que afecta a los argentinos. Tres, un Estado austero al servicio de los argentinos debe brindar servicios y bienes públicos de calidad. Fomentando la desburocratización y la simplificación estatal. Estas medidas facilitarán que la economía crezca y la generación de trabajo genuino e ingresos dignos para nuestros trabajadores y nuestros jubilados. Educación pública gratuita y de calidad sin perder días por paros, sin adoctrinamiento y con vocación de integración al mercado laboral. Educación debe ser declarada servicio esencial. Seguridad debe ser asegurada en todos los niveles, tanto la calidad de los docentes como la de los alumnos. Recuperando la esencia del modelo educativo que hizo grande a la Argentina. Quinto, un combate sin cuartel al narcotráfico. Deberá garantizar nuestra seguridad, la defensa de los ciudadanos, las víctimas y la fuerza de seguridad en cumplimiento de su deber. Seremos implacables con los delincuentes, como siempre lo hemos dicho. Promoveremos el aumento de las penas a los delitos aberrantes, al narcotráfico y a la corrupción. Y ayudaremos a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Sexto, un federalismo que funcione. La coparticipación federal deberá establecerse dentro del marco de la Constitución Nacional. Las retenciones deberán ser eliminadas. Y todos los impuestos distorsivos con sesgo antiexportador que perjudican a las provincias agroindustriales. Las economías regionales. Esto debe hacerse en el marco de un contexto de un plan fiscal ordenado. Séptimo, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de armas, donación de órganos y la patria potestad compartida. Octavo, la defensa del respeto irrestricto del plan de vida de cada persona y la defensa de la diversidad. Noveno, la defensa del respeto irrestricto de la libertad de expresión y la libertad de prensa de acuerdo a los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional sin aprietes a ningún periodista. Décimo, en política exterior, la integración comercial al mundo, el desarrollo sustentable y la defensa del interés nacional sobre cualquier ideologismo. Reafirmamos el compromiso de la Argentina democrática en la defensa de los derechos humanos y la democracia liberal y condenamos al terrorismo internacional. Once, el pleno respeto de la Constitución Nacional como el paraguas de protección de los derechos, obligaciones y garantías de todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita. Hemos ganado la representación y la confianza de una porción importante de los argentinos que votaron este domingo 22. No los vamos a abandonar, tanto Luis como yo, siempre los vamos a defender. Hoy creemos que hay que abonar fuerzas para un objetivo superior. Como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Muchas gracias. Patricia, buenos días, Patricia. Ignacio Damonte, en vivo para la Nación Más, aquí. Dos preguntas, si se me permite. La primera, si logró escuchar las declaraciones de Lilita Carrió hace instantes nada más en vivo en la Nación Más, que afirma que usted está cometiendo un error y que la están llevando a cometer un error. Y segundo, si la elección del domingo la ganó Massa o la perdió juntos por el cambio. Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros no queremos hacer un debate interno de juntos por el cambio. Nosotros venimos acá con la responsabilidad de haber tenido que llevar adelante una elección, con la responsabilidad en nuestras espaldas de 6.200.000 ciudadanos que nos votaron. Así que las opiniones que viertan los integrantes de Juntos por el Cambio, nosotros somos parte de Juntos por el Cambio, daremos todas las discusiones que hay que dar, pero hoy venimos en la representación de una fórmula que ganó en elecciones internas democráticas y abiertas, esta representación que llegó y que hoy le dice a 6.200.000 argentinos, nosotros no entregamos el cambio. ¿Sobre si la elección la perdió juntos por el cambio o la ganó Massa? Si la elección la perdió juntos por el cambio y la ganó Massa. Miren, las cosas que hizo Massa son realmente indescriptibles. El nivel de clientelismo, el nivel de uso de los recursos públicos, el nivel de una inflación que está total y absolutamente escondida, el nivel de aumento del déficit que él llevó adelante para llevar adelante esta elección demuestra que su irresponsabilidad y su populismo es tan profundo que nosotros creemos que ganar una elección con la plata del Estado, de la gente, de la sociedad, un juego político sucio que nosotros no compartimos. Acá, acá. Martina Jaurey del Buenos Aires, Gerald. Quería preguntar qué le dice a los votantes de Juntos por el Cambio, los votantes de Patricia Bullrich, respecto a los comentarios que hizo Milei sobre usted personalmente, sobre Juntos por el Cambio de cara al Balotage. Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milei, donde tuvimos una charla respecto a lo que habían sido estas declaraciones y en un ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro. Así que fue en el ámbito privado una charla entre los dos. Me parece que está bien que la guardemos en nuestra intimidad, pero fue un perdón que me parece que vale. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Javier Lozano, de Todo Noticias. Justamente sobre esta reunión que estuvo en las últimas horas con Javier Milei, quería saber si también participó el expresidente Mauricio Macri y en todo caso ante el eventual apoyo al Balotage hacia la libertad de avanza el 19 de noviembre, es unánime en todo el PRO. Yo dije que nosotros venimos en nombre de nuestra fórmula. No me corresponde hoy, estoy haciendo una declaración de carácter político estratégico, no me corresponde responder respecto a quienes estuvieron en esa reunión. Sí puedo decir que Luis y yo estuvimos porque merecíamos esta charla respecto al pasado. Patricia, ¿cómo va la UTA Primaiglín de C5N? Recién dijo que hubo perdones entre usted y Javier Milei. ¿Qué va a pasar con la denuncia penal que usted le hizo a Javier Milei por haberle dicho montonera, tirabomba y asesina? Es parte del acuerdo privado que hemos hecho, ya se conocerá en su momento. Sí, perdón Patricia, Juan Guerri de Crónica HD. Para cerrar por lo menos este punto, habló del perdón, esto obviamente desestima la denuncia que usted hiciera, esto ya queda fuera, es decir, lo público también queda fuera del debate, ¿ya desestimó esta denuncia que hizo? Cuando uno acepta el perdón, levantará en el momento, de acuerdo a cuestiones procesales, las denuncias, por supuesto. Patricia, buen día, Nicolás Audín para Unifé. En una hora específicamente va a haber un comité nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Qué piensa de la postura del radicalismo, teniendo en cuenta, bueno, la postura también de Dacio Rodríguez Larreta, de que no acompañaría a Javier Milei? Nosotros en todos los partidos, como partidos, tenemos libertad de acción. Es decir que el radicalismo tiene todo el derecho de tener una libertad de acción, el PRO también tiene libertad de acción y creemos que es un punto importante. En nuestro caso, nosotros sentimos una responsabilidad por haber sido la fórmula, la boleta que la gente puso en el sobre. Fuimos nosotros, Patricia Bullrich y Luis Petri, los que le queremos mandar el mensaje a los 6.200.000 ciudadanos que nos dieron esa confianza. Y nos parece que todos los partidos, por lo menos tanto el PRO como el radicalismo, tienen libertad de acción. Y hay distintas opiniones y esperemos que esto no signifique una, digamos, una ruptura del diálogo interno, sino todo lo contrario, que signifique un fortalecimiento respecto al futuro de Juntos por el Cambio. Gracias, Patricia Laura Zarrá, de La Nación, acá. Preguntarle si en la eventualidad de que Javier Muilei sea electo presidente en el ballotage, si hay un acuerdo en la charla que mantuvieron ayer de compartir o co-gobernar eventualmente con la estructura del PRO que pueda formar parte de ese eventual gabinete o gobierno. Nuestra charla con Javier Muilei fue una charla en la que vimos por terminados ciertos enfrentamientos. Nosotros no hablamos del gobierno, nosotros no estamos en un acuerdo ni en un pacto con Javier Muilei. Pero nosotros lo que decimos es nuestra postura frente a la sociedad que nos votó, frente a la sociedad que no nos votó y que nos quiere escuchar, estamos diciendo que es lo que nosotros creemos que la Argentina necesita. Con lo cual, acá no hay un pacto, acá no hay un acuerdo, acá no hay un diálogo de co-gobierno, pero acá simplemente lo que hay es una posición política estratégica que nosotros creemos que es la correcta para la Argentina. Eso es así de llano y así de simple. Patricia Burrich, Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. ¿Qué le dice a los que vienen pregonando que a partir de ahora el PRO va camino a la disolución total, junto con el cambio? Yo lo que digo es que, desde mi perspectiva, si gana el kirchnerismo, juntos por el cambio va a una disolución total, porque ya conocemos las prácticas de aprietes, de extorsiones, de ingobernabilidad, la que intentan llevar a las provincias de Juntos por el Cambio, a las municipalidades, a los intentos de compra de diputados, conocemos sus prácticas, yo las he vivido, he sido tres veces diputada y he estado en la más absoluta soledad, y creemos que nosotros con esta posición, al revés, estamos permitiendo que, juntos por el cambio, no quede presa de una nueva transversalidad como la que hizo Kirchner en el año 2003, 2004, 2005. Sergio Gutiérrez, Radio Sónica. ¿Qué responsabilidad política le cabe al expresidente Mauricio Macri, luego de estas elecciones del último domingo? Y si con estos contrapuntos de la opinión de la Unión Cívica Radical, de dar vía libre también, y de la fórmula presidencial, como le acaba de decir ustedes, del apoyo a Javier Milei, un enfrentamiento, ¿puede haber una ruptura de Juntos por el Cambio? En relación a Macri, a ver, la fórmula fuimos nosotros, nosotros tomamos la decisión de llevar adelante un aspaso, y creo que a Macri le cabe la misma responsabilidad con los cientos de miles de militantes, junto por el cambio. La responsabilidad fundamental la tenemos nosotros dos, nos tocó ser los que llevásemos adelante esa fórmula. Sí, con Patricia Bullrich tenemos la obligación de pronunciarnos, teniendo en cuenta que hay más de 6.200.000 argentinos que apostaron por nosotros, que apostaron por un cambio, y sabemos que en el seno de los distintos partidos que integran Juntos por el Cambio, existen diferencias, existen contrapuntos, los gobernadores que incluso previo a la elección general se pronunciaron en favor de Javier Milei, por ejemplo, ante un eventual balotaje, o dirigentes que se han pronunciado en favor de otras expresiones políticas. Por eso creemos que lo más importante, lo más trascendente para mantener la unidad de Juntos por el Cambio es dar libertad de acción, más allá de que nosotros tenemos claro que el RIPAL a vencer en estas elecciones es el kirchnerismo, hemos luchado toda la vida por el kirchnerismo, el kirchnerismo representa un modelo hegemónico que intenta perpetuarse en el poder, y toda nuestra campana nos opusimos firmemente a esta idea, y por eso hoy nos pronunciamos en favor de la candidatura de Javier Milei, independientemente de que lo hacemos a título personal y como fórmula. Sí, buen día, Gabriel Sanfilippo de Radio 10. Yo escuché con mucha atención la lectura, Patricia, de todos los puntos de los que ustedes ratifican, que mantienen, obviamente, como, por lo menos como pro, como Juntos por el Cambio. Entonces la pregunta es, si ustedes no cambian, ¿el que cambió ahora es Javier Milei? A mí me parece que cuando uno llega a un ballotage, quedan dos alternativas, y esas alternativas tienen puntos de diversidad y puntos de acuerdo, como cualquier momento en el que atraviesa una fuerza política, una coalición, o en este momento un apoyo que nosotros damos al cambio. Es decir, no hay unanimidad ni podría haber unanimidad, porque si hubiera habido unanimidad, hubiéramos estado todos juntos. Así que no tengo mucho cómo responder esa pregunta. Es lógico que haya ciertas diferencias y que nosotros las plasmemos en este documento de las cosas que nosotros vamos a defender. Buenas tardes, Sergio. Son cuestiones que nosotros reafirmamos como principios fundantes. Lo que sí tenemos claro con Patricia es que no se puede ser neutral. La neutralidad en estos momentos, voluntaria o involuntariamente, es funcional al kirchnerismo, y por eso nosotros marcamos una posición clara respecto de cómo nos posicionamos frente al ballotage. Buenas tardes, Sergio Sirigliano de Extra TV. ¿Cuál es la autocrítica que hacen después del resultado de las elecciones? ¿Y cuánto piensan que influyó los audios que se difundieron de Carlos Melcoñán pidiendo sexo a cambio de cargos públicos? Gracias. Bueno, por supuesto que me parece que la gran autocrítica que está comprobado históricamente es que cuando el país tiene dos alternativas, las posibilidades de triunfo son enormes. Nosotros en el 2015, el país tenía dos alternativas y logramos ganar las elecciones. En el 2019, el país tenía dos alternativas y las ganó Fernández. En este caso, en tres tercios, la realidad es que había una competencia por el cambio y, digamos, Vilei logró representar ese cambio, sobre todo, en las generaciones más jóvenes. Nosotros tuvimos más problemas en esa generación. En Melcoñán, mire, si Insaurralde, el candidato Insaurralde, ganó con el 50% de los votos en Loma de Zamora, me parece que lo de Melcoñán es una estupidez tan grande. Fíjense que acá no se votó por la corrupción. Ulrich, Mariela Díguez para el canal de Noticias para Latinoamérica, DNews. ¿Usted integraría un gabinete con Javier Milei y con los presidentes, por ejemplo, de Uruguay y Brasil apoyando a Sergio Massa? ¿Qué tipo de apoyo internacional, por lo menos en la región, ustedes propiciarían buscar? Nosotros consideramos que los gobiernos no deben apoyar gobiernos. Nuestra política internacional es una política internacional en la que nosotros consideramos que no es por las ideologías por las que se relacionan los países, sino por sus intereses, por su comercio. Y nosotros creemos que la Argentina como país tiene que ser amiga de Brasil, tiene que ser amiga de Uruguay, pase lo que pase y sea quien sea su gobierno. Eso es lo que nosotros consideramos. Ya hemos dicho que nosotros no hemos hecho ningún... Nuestra decisión es unilateral. Nosotros no estamos, no hicimos una negociación. Nuestra decisión es unilateral y es por principios. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Patricia Ulrich, Luis Petri, Fagan Wallman, de Femenapatriada. Le quería consultar por los cambios, el giro drástico que tuvo Javier Milei en las últimas 48 horas, hablando de un acercamiento con hasta el propio troquismo, ofreciéndole ministerios y cambiando su postura claramente con respecto al expresidente Macri. Lo había directamente tratado de corrupto y en el día de ayer y antes de ayer habló de una forma muy benévola hacia él y hacia usted también. Eso lo tiene que contestar él. Nosotros venimos acá a darle un mensaje a los argentinos de la necesidad de que la Argentina no continúe por la vía de la corrupción, de la criminalidad, de un país que cada vez se va a parecer más a los sistemas feudales que nos rodean, a la desinstitucionalización, a la construcción de una pobreza manejada de una manera indignante, y de una sociedad que realmente cada vez conocemos menos como una sociedad con movilidad social, con crecimiento, venimos a hablar de eso, lo que haya hecho o dejado de decir mi ley lo tiene que explicar mi ley, no nosotros. Muchas gracias. La conferencia de Patricia Bullrich respondiendo las preguntas de los periodistas pero también marcando lo que será en minutos nada más, la otra noticia del día y será la respuesta de la Unión Cívica Radical a lo que acaba de decir Patricia Bullrich o al PRO en general. A ver, repasemos algunas de las cuestiones que resaltó en el inicio de su discurso de su discurso Patricia Bullrich. No podemos ser neutrales algo que repitió Luis Petri cuando tuvo la oportunidad de hablar. Y algunos puntos para tener en cuenta. A ver, la educación pública debe ser asegurada en todos los niveles, algo que uno inmediatamente liga o asocia con la propuesta de Javier Milley. Cata, a ver, repasemos, este puede ser uno de los puntos de conflicto si se quiere. Sí, a ver, lo más fuerte es que Patricia Bullrich dijo a título personal nos vamos con Milley, lo apoyamos a Milley e hizo un discurso rarísimo, rarísimo, porque trató de enumerar de nuevo lo que eran las propuestas de ella en la campaña que claramente no prosperaron porque salió tercera. La gran pregunta es qué pasa con el PRO porque si la RETA no está de acuerdo con irse con Milley y bueno, pareciera que porque ella es la presidenta del PRO dijo hablo a título personal como fórmula que representó a Junto por el Cambio de la Selección como una fórmula votada. Claro, pero es la presidenta del PRO y en el PRO no están de acuerdo todos con lo que está diciendo Bullrich. Entonces, ¿qué va a pasar con el PRO? A ver, fueron mesurados en la previa cuando Jorge Macri dice esperemos a lo que diga Patricia Bullrich le dan la derecha de alguna manera, ¿no? Claro, a ver, la gente de la RETA claramente no se va a ir con Milley bueno, a ver, escuchamos a Luis Petri pero ahora te cuento. Y ante eso nosotros tenemos la responsabilidad con Patricia de pronunciarnos, creemos que este gobierno tiene que terminar, este gobierno ha generado más pobreza, más angustia, más inseguridad en la República Argentina y ante ello por eso nosotros nos estamos... Al ser unilateral la decisión como dijo Bullrich ¿esto no va a romper junto por el cambio? No, no tendría que romperlo porque nosotros creemos que es imprescindible que se consagre la libertad de acción teniendo en cuenta que hay posiciones contradictorias y contrapuestas algunos bregan por el voto en blanco otros bregan por la anulación del voto otros por un acuerdo con Massa y otros con un acuerdo con Millet y ante ello para preservar el espacio lo más saludable y lo más positivo que puede ser. ¿Pueden hablar de dolarización? ¿Qué pensás del pacto de dolarización? ¿Pudieron hablar? Perdón, es que se consagre la libertad de expresión. Bueno, ahora el radicalismo va a tener una reunión... Pero votaron porque Massa dice que los votos no son... Bueno, no, por supuesto, los votos no están escriturados por nadie pero nosotros sí le tenemos que dar un fuerte mensaje a todos los que nos votaron a los más de 6 millones de argentinos que nos votaron respecto de cuál va a ser la posición de la fórmula respecto de la elección del balotaje. Estamos en la elección donde hay dos opciones posibles. O se vota la continuidad del kirchnerismo o se vota por el cambio y nosotros hemos... Perdón, nosotros durante toda la campaña apostamos por el cambio. Javier Milei representó mejor ese cambio y nosotros creemos que es imprescindible frenar al kirchnerismo. Petri, hablando de campaña ya que usted saca la palabra, campaña, ¿qué van a hacer este mes? Porque la campaña para el balotaje sigue. Ustedes van a apoyar, van a salir a apoyar, ¿van a hacer campaña con Milei? Estamos apoyando a la candidatura de Javier Milei. Simplemente eso. Después será el propio Javier Milei que haga su campaña y termine... No, nosotros tenemos diferencias y las hemos tenido con Javier Milei. Esas diferencias que mantuvimos durante toda la campaña las hemos tenido y por eso se leyó un documento en donde nosotros marcamos claramente cuál es nuestra... ¿Y de esa manera no es estimar un poco al electorado que tiene tantas diferencias? Al contrario, porque nosotros creemos que hay que frenar al kirchnerismo. Luchamos toda la campaña para frenar al kirchnerismo. ¿Por qué le ganó Massa? ¿Por qué le ganó Massa? ¿Por qué le ganó Massa? entre otras cosas por el formidable plan platita que lanzó. Digo, ustedes imagínense que utilizó recursos públicos para tratar para donar la televisión.